Ana, pero si es la abuela. Sí. El año que la conocí nadie esperaba lo que iba a pasar. ¿Y cómo fue? Vivía en un sitio precioso. Yo no lo conocía, pero se notaba que era muy feliz. ¿Y entonces fuiste a verla o no? Cuando por fin pudimos viajar, pasé con ella unos días inolvidables. Porque me di cuenta de lo importante que es compartir el tiempo con las personas a las que quieres. Y sonreír y respirar. Seguimos en FIO, la Feria Internacional de Turismo Ornitológico de Extremadura, en su decimosexta edición, en esta especial edición virtual de 2021. Y a continuación, dentro del programa especializado de conferencias, concretamente en la sección de Arte y Naturaleza, vamos a poder disfrutar del coloquio denominado Las Aves desde el Arte, una charla entre ilustradores y artistas de naturaleza. En la actualidad, el bombardeo constante de imágenes nos obliga a consumirlas y olvidarlas con la misma inmediatez. Cuatro artistas e ilustradores conversarán desde la calma y la reflexión que brinda el arte. Se aproximarán a la ilustración de la naturaleza desde diferentes ópticas. Hablarán de proyectos, de técnicas, de formación y profesionalización, de los placeres y los insabores de dibujar y pintar a Aves. Participan en este coloquio Blanca Martí de Ahumada, desde España, Frank Alvarado, también desde España, José Antonio Sencianes, desde nuestro país también, y modera este coloquio Las Aves desde el Arte, Esther Charles-Jordán. A continuación, les voy a contar sobre Esther, que algunos la conocemos ya de FIO y de otras ferias, pero Esther es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Castilla-La Mancha e ilustradora por la Escuela de Arte de Zaragoza. Trabaja desde el medio rural. En 2010 comienza su proyecto Mira al Pajarico, en el que desarrolla su trabajo de ilustración de aves sobre textil por encargo. Desde entonces ha trabajado también para diferentes administraciones municipales aragonesas, diseñando guías didácticas, folletos y panelería sobre fauna y flora local. Ha colaborado con sus ilustraciones con varias asociaciones naturalistas, como es el caso de la extremeña AMUS, y ha ilustrado portadas y contenidos de diversas tesis doctorales de disciplinas relacionadas con la biología aviar. Recientemente ha colaborado en varias publicaciones editoriales e imparte con asiduidad cursos y talleres de ilustración naturalista. Muchísimas gracias por moderar esta mesa, Esther, y os doy paso a continuación. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a este café virtual, Café Tertulia, donde vamos a charlar sobre aves, como no, pero desde la perspectiva del arte. Entonces, bueno, vamos a charlar con el acuarellista José Antonio Esencianes, el escultor Fran Alvarado y la ilustradora Blanca Martí. Bueno, antes de empezar me gustaría agradecer a la organización este espacio que nos brindan, porque las ferias al final siempre son ese espacio donde los artistas nos podemos relacionar un poco con el público, y este año, pues bueno, como no es posible, pues bueno, por lo menos esto es una ventanita a la gente que estáis ahí fuera y nos estáis viendo. Y bueno, agradecer solo a toda Vanessa Palacios y bueno, y también a todos los que estáis ahí al otro lado de las pantallas. Vale, os animo a que participéis en las redes sociales, ¿vale? Y que hagáis preguntas para que luego cuando acabe el coloquio, pues os las podamos contestar. ¿Vale? En las redes sociales, pues bueno, si queréis a través del Facebook de Buildin in Extremadura, con el hashtag FIO 2021, ¿vale? O si queréis incluso nombrándonos a nosotros concretamente, ¿vale? Y al final del coloquio, pues bueno, pues charlaremos un ratito. Y bueno, y sobre todo agradeceros a vosotros, Fran, Sergi, Blanca, que estéis aquí y que hayáis contestado así también a la propuesta. Y bueno, voy a pasar a presentaros, ¿vale? A cada uno de vosotros. Bueno, Fran, Fran Alvarado es escultor en bronce, también imparte clases de escultura en la Escuela Libre de Artes Plásticas de Priego de Córdoba. Ha sido seleccionado durante seis años en el certamen Virgin Art, que organiza el Museo de Arte de Guasau en Wisconsin, y es miembro de la Americana Society of Animal Artists, por lo que su obra ha recorrido multitud de estados de Estados Unidos. Ha expuesto numerosos certámenes nacionales, como el prestigioso Salón de Otoño de la Academia de Bellas Artes, Santa Isabel de Hungría, en Sevilla, y ha sido seleccionado en seis ocasiones en el Certamen Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas. Bienvenido, Fran, y muchas gracias por estar aquí. Vale, paso a presentar a Blanca, Blanca Martí. Blanca es ilustradora científica y naturalista, y también coordina el posgrado de Ilustración de Ciencias Naturales en la Universidad de Girona. En esta universidad también es profesora del Máster de Primatología, y bueno, ha realizado ilustraciones científicas para diferentes publicaciones estatales e internacionales, y también mucho material didáctico para centros de interpretación de la naturaleza y otros centros de fauna. Este año 2020 ha ganado el Premio Junceda de Ilustración en la categoría de Ilustración Científica, que son los premios que convoca la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña. Hola, Blanca, bienvenida. De todas. Y por último, presento a José Antonio Sencianes. Él es acuarelista, residente en Doñana. Allí en Doñana es donde realiza casi toda su obra artística. También trabaja como diseñador gráfico en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, que es un museo que pertenece al CSIC. Ha elaborado material divulgativo para diferentes editoriales e instituciones en toda Europa. En 2014 fue galardonado con el primer premio del Certamen de Pintura Naturalista, que organizó Sea Overlife. Y en 2019 fue el diseñador de la imagen de Fio, que imagino que todos recordéis con esas ganas tan bonitas volando. Y bueno, este año pasado, en 2020, ha editado una recopilación de sus acuarelas bajo el título Doña Nae Lumen, que luego tendremos un buen ratillo para hablar sobre él, porque además ha sido un bestseller absoluto. Así que bueno, para empezar... Bueno, bienvenido, José Antonio. Bueno, para empezar este coloquio, a ver, me gustaría lanzaros una pregunta así al aire, que yo creo que es importante hablar sobre ello, porque yo no sé si todo el mundo tiene claro qué es el arte de naturaleza o wildlife art, qué es la ilustración de naturaleza, qué es la ilustración científica, qué tienen en común, en qué se diferencian. Blanca, ¿qué opinas? A ver, si hablamos de manera más clásica, quizás sería la función que hacen. Es decir, tanto la heruela, el farc, como la ilustración científica necesitan mucha documentación para llevarse a cabo, porque para poder pintar cualquier animal necesitas conocerlo mucho, documentarte mucho, saber qué es lo que estás pintando, pero luego, ¿a qué va destinado? Es decir, su función final es diferente en uno y el otro. En la ilustración científica sería dar soporte y ayuda a un texto científico, clarificarlo, explicarlo, por lo tanto, tiene esta función muy clara de asociada a un texto y el wildlife art tiene una función estética, que sea bonito, que sea el arte, arte por arte, como si dijésemos. ¿Fran, Censi? Yo lo simplificaría, con la vertiente de esta docente que tengo, lo he estado pensando, comparto con Blanca lo del tema de la funcionalidad. Si nos lo llevamos al texto, la ilustración es como un ensayo y la web layar es poesía. Buena esta. Es un poco muy simplón, pero creo que por ahí van los tiros. Es decir, algo más, la ilustración tiene un matiz más, buscando la razón y la web layar busca más el sentimiento. No es buscar solo la belleza, es mandar un mensaje, etcétera, etcétera. Eso, la belleza en el arte quedó un poco ya pasó. Pero, el arte tiene otras finalidades distintas a la búsqueda de la belleza solo, sino enviar un mensaje, comunicar un pensamiento, etcétera. Sí, sí, además tiene mucha razón porque, de hecho, en la ilustración científica, si al final es solo bonita y se prioriza el que sea bonito por encima de su función, ya no es una ilustración científica porque pierde su principal, la clave, que es que tiene que ser este ensayo, tiene que dar esta narrativa. Si es bonita por bonita, entonces ya no es. Es igual la falta. Y eso, por ejemplo, en el caso de la web layar, sí que nos alejamos un poquito de la representación fiel de elementos, ¿no? En este caso, siempre siendo figurativo. Si te sales de la figuración, ya dejas de ser un buen art. Ya es otra cosa, es arte inspirado en la naturaleza. El arte, la web layar, tiene que tener un componente de figuración. Estás representando a tal animal o a tal ave o lo que sea. No es dos círculos. ¿Qué cogeis que estoy representando a qué bonitos son los pájaros? Y le pongo dos círculos porque representan. Eso no es. Eso es otra cosa que no es buena y ya. Y no nos podemos caer en, mira que es que le falta tal pluma que coge. Eso es de ilustración. Bueno, sí. Con ponerlo en un caso, las guías de aves, que es ilustración, todas cogeis, casi todos los pájaros los ponen de perfil. Y haciendo, fue un hito, el caso de de Larry Johnson, por ejemplo, que cogió y pintó un cuervo de espaldas, ¿no? Y tiene una, en una guía de aves de Larry Johnson puso un cuervo de espaldas. Y fue una revolución porque, y yo, y él lo justificó diciendo, todo el mundo sabe lo que es un cuervo. Con que ponga el pico y pico más, no hace falta decir mucho más. Pero, es ese el caso de lo que es una ilustración que tiene esa finalidad científica y la, pues, la y aves que tiene una finalidad, digamos, más estética, más comunicación de sentimientos, etcétera, etcétera. ¿Esenciales también va por ahí tu opinión o no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen los dos. El Wildlife Art o Arte de la Naturaleza creo que va buscando más la esencia mientras que la ilustración se ciñe a lo que es representar lo mejor posible con una postura determinada a una especie para luego acompañar un texto como dice Blanca y poco más que añadir. Bueno, quizá el Wildlife Art se basa mucho más en la observación directa, es decir, el estudio de un artista de naturaleza es el campo y si no es el campo va mal, va muy mal y el ilustrador sus, vamos, podría la mano en el fuego pero el 90% de su trabajo lo desarrolla en el estudio. En esto te puedo hablar aquí. Que siempre hay excepciones, ¿no? Porque hay un montón de gente que toca las dos vertientes ilustración y pintura de naturaleza pero luego hay gente que solamente es artista de naturaleza y gente que es solamente ilustradora. Entonces, claro, hay ahí sí que se cumple un poco lo que digo yo, lo del lugar de trabajo. Lo que pasa es que también es cierto que una cosa que insistimos mucho y esto me lleva al posgrado y que insistimos mucho en los alumnos es que tú no puedes dibujar nada que no conozcas. Es decir, no puedes dibujar una lechuza sin saber cómo es el tacto de una pluma de lechuza que te hayas encontrado por suerte en el campo o que lo hayas visto o no oír el sonido cuando pasa cuando lo ves puesta en un poste a la medianoche. Si no notas esto si no eres de campo yo creo que no sabes lo que dibujas al menos creo. Por lo tanto el ilustrador creo que igual que el artista de naturaleza tiene que ser de campo tiene que salir tiene que ser terreno tiene que saber rastrear saber que si te encuentras una caca de jabalí todo lo que conlleva es decir quizá no es quizá una una de las es verdad que esenciales tiene razón que hay muchos ilustradores que son de estudio y prácticamente no salen del estudio y a veces si tienes que dibujar 60 animales de una guía de campo es imposible es imposible entonces yo siempre les digo mis alumnos es que el trabajo de campo tiene que venir de serie tú siempre tienes que salir al campo esto es tu biblioteca tu bagaje esto ya lo tienes que tener incorporado porque luego cuando te digan dibuja tal cosa tú ya sepas cómo es un morciélago porque lo has visto volar y has estado allá y además se nota voy a ser un poco aquí el pepito grillo se nota el que sale al campo y el que no sale al campo o la que sale al campo y la que no sale al campo se nota pero a la lengua vamos pero entonces consideráis que es imprescindible salir al campo en cualquier caso es imprescindible tanto para hacer una ilustración de caso artístico hay que salir al campo pero Maña hoy Maña Esther sí Esther es que vamos a ver hay gente bueno hay gente puede haber gente que piense bueno es que si estás dibujando la familia de los Mirlos por ejemplo de los Zarzales te coges de base la silueta de uno y te copias y te hacen los rasgos de los demás porque cada uno aunque sean todos a simple vista sean prácticamente iguales cada uno tiene su esencia tiene su carácter y eso eso te lo da el campo eso te lo da el ver bichos una vez y otras y otras y tirar fotos porque se mueven respiran de una manera determinada que solo aquella persona que los ha visto lo puede transmitir claro yo solo un matiz quizá lo que comenta Centiane depende de lo el estilo que tenga o la la materia con la que trabajes etc puedes dedicar tiempo en el campo o no es decir para mí es inviable modelar en el campo puedo hacerlo me explico no pero tengo que llevar de pechusques y de historias y en sitios donde tengo que tratar con fuego etc etc es imposible hay muchos artistas pero es que la oveja negra de la familia bueno yo quiero que quiero que perdón solo ya el último hay artistas se pongo a Galeote por ejemplo Galeote coge y él por el hiperrealismo que hace etc tiene que echarle mucho tiempo y él no puede ir con una pintura a pintar puede ir al campo hacer su boceto y todo lo que ese y luego se va al taller hay yo que sé se me había notado Terry Miller por ejemplo recuerdo lo mismo es un se pone a dibujar él va al campo hace sus fotos etc etc recopila la información y luego pinta a partir de materia que ha recopilado en en el en el campo es decir el campo es imprescindible tienes que salir al campo porque no conocer a a a ya después el desarrollo de la obra sí que depende de cómo trabajes es más el trabajo el final lo haces en en el campo o bien lo acabas en en estudio y algunos requieren mucho más horas de estudio que otros no esto sí es cierto es cierto porque una ilustración por ejemplo por la necesidad hacer en el estudio siempre, porque necesitas estar muy limpia, necesitas controlar mucho qué es lo que estás dibujando la composición la colocación del animal, una serie de cosas y una documentación que necesitas hacerla en el estudio, pero el trabajo de campo de haber visto el bicho, por eso lo tienes que tener siempre, es tu biblioteca entonces, también es verdad que estamos hablando de una ilustración científica muy específica, estamos hablando solo de la ilustración científica de zoología aplicada a pájaros pero la ilustración científica es muy amplia entonces, claro, si entramos en la paleontología el campo ya no existe, evidentemente la medicina, bueno, sí que hay ilustradores que van, por ejemplo, a ver operaciones, o antes COVID sí que estaban viendo las operaciones oye, una pregunta os quería hacer entonces ¿creéis que el trabajo de ilustrador o el trabajo de artista, de Wilder Artist en nuestro trabajo cabe esa llamada a la conservación de la naturaleza? quiero decir, puede ser una herramienta útil para la conservación de la naturaleza no solo la ilustración sino también otras formas más artísticas, más pictóricas o más escultas a ver, existen ya fundaciones y asociaciones que lo hacen sí, pero de cara me refiero a si de cara al público nuestro trabajo puede considerarse como una herramienta para la conservación existe la fundación de artistas por la naturaleza coge y se dedican a eso han hecho aquí en España y que yo sepa en España está Varela y Regla que han participado en proyectos y son una organización que hace reúnen a un grupo de artistas siempre son amigos y coge y van a determinadas zonas del mundo y coge y hacen un llamamiento como se hizo en el pasado para conseguir que Doniana se convirtiera en un estilo de hecho Sencianes estuvo hace poco trabajando con el ¿qué era? el búho pescador sí, pero no fue con la ANF fue un proyecto fue un proyecto japonés en donde me invitaron a participar para sí, un proyecto de conservación del búho pescador en la isla de Hokkaido y el planteamiento era exactamente igual que el que comenta Fran grupo de artistas durante 15 días dedicados durante no te voy a decir las 24 horas pero casi a pintar y a crear bueno con el búho pescador de fondo lo que pasa que bueno quizá se escogió bueno no es que se escogiera es que la especie era la que era y entonces pintar el búho pescador fue muy muy limitado pero bueno la idea era la misma solamente que en lugar de sacar una publicación se hizo una exposición para concienciar a toda la población local del problema que tenía el problema que tenía esa especie en concreto es que básicamente somos animales visuales y esto desde las cuevas es así la escritura vino a partir de la pintura es una cosa que realmente ahora damos mucha prioridad solo a la escritura pero realmente es que somos básicamente los primates animales visuales por lo tanto el arte en sí el arte la imagen llega muchísimo más que una descripción a lo mejor que sí es verdad evidentemente o la poesía todo esto llega pero es que una imagen te puede impactar muchísimo y esta función creo que es básica y más ahora en este momento que necesitamos más urgentemente concienciarnos y ser sensibles a este aspecto porque se nos acaba un poco el tiempo y más quizá también el pensar que ese trabajo se ha hecho en el campo como por ejemplo nos comentabas José Antonio o sea pensar que hay pues eso que esa interacción es real que hay gente que está ahí trabajando y luego lo muestra muestra ese trabajo que un poco también es lo que has hecho con tu libro de Doña Nae Lumen ¿no? José Antonio es un poco bueno es que tu proyecto tu proyecto vital ¿no? ahora mismo eso va un poco en realidad en este sentido bueno yo es que llevo quizá un poco al extremo lo que te decía antes de que el artista de naturaleza trabaja más en el campo y yo lo llevo un poco más al extremo porque yo en el estudio paro poco más que nada a acabar cosas que he empezado en el campo pero bueno sí lo del libro sí es un proyecto vital prácticamente porque recoge mi experiencia en Doña Nae de los últimos 13 años 13 años son tengo yo aquí apuntado que son 95 acuarelas y 52 apuntes a lápiz las que aparecen en el libro el proceso creativo creo que es bastante patente porque es tu trabajo diario de campo de cuando sales del museo de trabajar vas a pintar a la marisma y bueno y ahí has plasmado en este libro están recogidas pues eso casi 100 acuarelas o sea un montón de trabajo de campo muchísimo trabajo o sea ¿cómo te enfrentas a ese trabajo de campo? ¿cómo te lo planteas? bueno a ver el libro está hecho al revés de lo que se suele hacer es decir el libro está planteado después de tener todo el material es decir yo creé todo ese material sin ninguna idea preconcebida simplemente yo salgo al campo a pintar para divertirme porque me lo me lo paso bien y claro cuando te ves con tal cantidad de material y tanta gente encima tuya pidiéndote yo que sé láminas tillo un libro no sé qué pues al final bueno también me apetecía entonces el mayor reto no ha sido pintarlo que sí pero sobre todo ha sido hacer la selección y maquetar el libro eso sí que ha sido eso sí que ha sido un trabajo duro duro lo has editado lo has editado tú sí está autorizado tú te lo pisas tú te lo pones sí me ha faltado darle al botón de la máquina de imprimir el enfrentarme el enfrentarme al trabajo en el campo pues es que no tiene ningún secreto yo salgo al campo porque me lo paso bien y simplemente pues cuando veo algo que me llama la atención o quizá en un determinado momento estoy trabajando con una especie pues me centro más en esa especie pero yo salgo al campo con las acuarelas y casi siempre las saco pero es eso por algo que me llame la atención no necesariamente una especie rara no simplemente una luz especial un comportamiento especial te obsesiona ¿no? la luz yo creo es un poco obsesión lo que tienes un poco es que viviendo es difícil no se siente así con la luz bueno Frank es onubense sí pero Frank no trabaja con la luz Frank trabaja con el volumen que no sé si es más fácil o más difícil la verdad porque más abrimos porque tú Frank tu trabajo en realidad sí que haces muchos bocetos en papel pero luego a la hora de enfrentarte a la obra definitiva ¿cómo te planteas los volúmenes? quiero decir o sea ¿salen ya solos de tu cerebro o cómo va esto? yo analizándome a mí mismo muchas veces me lo he planteado yo es que coge y veo la imagen en tres dimensiones yo cuando veo un pájaro veo las tres dimensiones entonces busco es decir yo mi forma de trabajar como tú has dicho yo voy al campo busco información etcétera etcétera también coge y yo voy haciendo las obras que tienen un mensaje mandan un mensaje no es solo la representación de la obra del elemento en sí sino que yo hago reflexiones etcétera etcétera de homenajes o todo un rollo este si ve mi página coge y se puede ver más o menos lo que por dónde van los tiros luego llego a casa hago bueno hago efectos y todo rollo ese luego tengo que modelarlo en cera el modelado de cera yo utilizo unas plaquitas finitas de cera que voy doblando y colocando y pegando en determinados puntos para hacer la pieza que también en mi facebook por ejemplo pues dejo mucho piezas en cera y luego ya después empieza el proceso es decir lo normal es que una artista en ese proceso ya finaliza su trabajo duro ya lo pasaría a una empresa yo lo hago todo yo cojo me fundo mi pieza tengo un taller en Huelva que cojo para fundir entonces eso es un proceso que eso ya es otro es otro camino distinto si esto igual da paz hay que terminar la pieza hay que quitar todo ese material que he utilizado para hacer los moldes de cerámico para poder fundir hay que limpiar la pieza y luego hay que acabarla y en este caso yo cojo y le doy el elemento color y después las capas de barniz que hace falta entonces es un proceso muy largo para sacar una sola pieza claro entonces yo lo mejor tengo yo sé tengo 200 ideas ahí metidas en libritos y en apuntes y cosas de esas y cada vez que eso se me ocurre una cosa y llevarlas a cabo sí que es un proceso mucho más lento nada más que tiene que ver ayer le estuve echando un vistazo a las piezas que tengo en el en el blog y son 30 30 en 11 años es lo que he sacado 30 piezas definitivas para tengo vallas en la recámara y todo rollo pero pero el volumen el volumen final de trabajo claro el volumen final de trabajo la producción no es tanta como pueda ser a lo mejor la de esenciales o claro no porque claro el proceso es larguísimo en esta sí perdona no es que también es como es un poco la siguiendo el pensamiento de la cultura maker es decir yo me lo quiero hacer todo es que no me gusta el hecho de tampoco se me ha planteado el hecho yo quiero hacer piezas únicas no quiero coger cualquier escultor coge y lo mejor va a hacer con 20 entre 8 y 20 reproducciones de su piezas según Rodin las 8 son originales a partir de 8 ya son series que coge son copias de las originales yo no quiero hacer eso yo quiero una y punto y si quiero hacer otra otra pieza repetir la pieza quiero repetirla pero que tenga otra forma distinta o voy a darle una vueltecita porque esto no me terminó de gustar en la primera me creo seguiendo con la misma idea pero no no quiero mi planteamiento también hablo desde la perspectiva que eso que quede claro aquí en España que yo sepa no hay nadie que vive de la buena yo cojo y vivo de la conciencia yo tengo esa libertad de coger de hacer lo que me agradamos no me veo superitado al mercado si estuviera viviendo del arte lo mismo pues sí tendría que coger y hacer como otros compañeros en Estados Unidos que coge que sí es que como yo no saque diez piezas no puedo restabilizar el trabajo que hago entonces eso yo no es un hándicap que a mí me cuarte y por eso hago las cosas como la hago ya bueno esa era una cuestión que había pensado un poco para para el final hablar sobre si se puede vivir o no se puede vivir del arte en este caso bueno como también tenemos a Blanca que también hace ilustración que no es lo mismo porque es verdad que la ilustración de carácter más científico siempre al estar ligada a un texto a un contexto más concreto pues sí que es verdad que a lo mejor por proyectos sí es más fácil vivir de esto pero bueno no lo sé Blanca ¿qué opinas? se puede ligándolo un poco con el tema de Fran yo creo que lo que tenemos los ilustradores es el factor tiempo es decir nosotros nosotros tenemos un encargo y tenemos un tiempo determinado para hacerlo y es aquello y tienes que sacar tantos dibujos en tanto tiempo y punto y no hay más entonces a veces se puede convertir un poco un trabajo un poco más yo creo que los ilustradores a veces la comparación es un poco así y que no se me ofendan los ilustradores pero somos más artesanos somos los artesanos del arte porque tenemos que sacar tenemos un tiempo tenemos unos patrones muy determinados que sacar entonces es un poco la parte artística cuenta pero cuenta más la parte de comunicación tiene este punto así entonces poder vivir del ilustrador de la ilustración yo creo que es un poco más fácil por este factor yo que digo más artesano porque estás junto a editoriales estás a proyectos científicos estás en en unos proyectos que ya tienen un dinero para que puedes llevarlo a cabo entonces no te tienes que buscar un poco tu vida o tener que vender tu obra te tienes que vender tú como persona es decir tus ilustraciones y que convenzan a la editorial que convenzan o hacer alianzas un poco entonces ¿puedes llegar a vivir de la ilustración? yo creo que sí yo de hecho vivo de la ilustración por suerte tengo la suerte en este sentido de vivir básicamente de la ilustración hago docencia pero más porque me apasiona este mundo pero sobre todo vivo de la ilustración pero es un trabajo muy esclavo es decir son muchas muchas horas la idea esta de quiero vivir y quiero dibujar pájaros y ya está bueno o sea tú tienes que pagar unas facturas tú tienes que llegar a final de mes te tienen que cuadrar los gastos tienes que pagar una hipoteca muchas cosas tú tienes que vivir entonces lo más importante yo creo es y siempre les digo cuando a los ilustradores más jóvenes les digo este es tu trabajo o sea tú tienes que creértelo y tú tienes que vivir de esto y ante todo tú eres un empresario y suena fatal pero es que es así tú tienes que vivir de esto y si no quieres vivir de esto porque a lo mejor te gusta mucho pero no en el fondo somos autónomos y lo que tienes es que eres un poco a capa y espada tú te ganas tú tienes que defenderte a ti mismo entonces si tú esto no lo puedes asumir no pasa nada no pasa nada encuentra tu sitio pues dibuja y encuentra tu trabajo y dibuja porque te gusta y no pasa nada cada uno tiene que encontrar su sitio pero tiene que ser sincero con él mismo y este trabajo significa estar domingos enteros trabajando hasta las 2 de la madrugada cuando tienes encargos saltarte a lo mejor fiestas pero a lo mejor entre semana te vas al campo porque nadie te controla porque haces un poco eres dueño de ti mismo tienes que es así a mí me gusta este trabajo porque eres dueño de ti mismo hace poco has participado en el Mammals of the World en la guía de Mammals of the World haciendo las ilustraciones de murciélagos como como te enfrentas a semejante trabajo porque me imagino que tiene que ser un trabajo pues eso sobre todo mucho mucho de documentarte mucho de ponerte mucho de mucho 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 además para poner un ejemplo tenemos como ahora no recuerdo bien como 6 o 7 ilustradores trabajando en el Mammals justamente en el de murciélagos porque hay 1500 especies de murciélagos entonces imaginaros que a mí me daban a lo mejor una sola lámina tenía 38 murciélagos de los cuales a lo mejor de los 38 tenía de uno una foto del otro una piel del otro un cráneo y del otro no había nada o sea nada y tenía que buscarme yo toda la información leerla leer todos los artículos científicos saber cómo es aquel murciélago que porque es lo importante que decías en Cianes del campo porque yo antes ya había salido al campo con amigos que trabajan en el museo de granulés que son expertos de murciélagos como Adrià Bausets y había ya estaba haciendo capturas ya había visto cómo era un murciélago ya sabía cómo se movían luego te decían bueno es el murciélago de la China bueno pero es un murciélago en el fondo por lo tanto si sabes cómo es un murciélago cómo se mueve cómo es su patagio ya lo puedes ir viendo entonces ahora tienes 38 murciélagos por hacer en dos semanas pues venga muchas horas muchas horas de murciélagos pero es yo lo pero no sé vosotros pero para mí para alguien que le apasiona la naturaleza esto es un regalo para mí es un regalo a veces te quejas pero en el fondo y en la forma estás diciendo pero qué suerte tienes qué suerte tienes dedicarte a lo que más te apasiona a lo que te sale de dentro es un regalo Sencianes tú has tenido que lo que estábamos comentando antes del libro de Doña Ana Elumen tú has tenido que autoeditártelo crees crees la pregunta va para todos también pero crees que se apuesta lo suficiente desde las administraciones incluso desde las propias editoriales particulares crees que se apuesta por este tipo de trabajo por este tipo de obra o no sí 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 además cada vez más nada más que tienes que ver la cantidad de hay muchas editoriales que se están especializando en ilustración de naturaleza como la editorial Tundra ya en su día hubo la editorial Periplo que estaba la revista Biológica José Manuel Reyero editores también o sea que en España ha habido un montón de gente que ha apostado mucho por la por la por la ilustración y la pintura de naturaleza y yo creo que cada vez más lo único que bueno para mí a mí me resultaba mucho más no tienes como no es decir el yo me lo guiso yo me lo como el libro al final ha salido exactamente exactamente como yo tenía la empresa ya más trabajo más trabajo para mí y una inversión porque claro yo la tirada la he tenido que pagar yo la inversión la he tenido que pagar yo pero al final no tienes ningún intermediario ningún intermediario por medio si es casi un libro de artista en realidad si si hombre a ver yo tengo la suerte que soy diseñador gráfico también entonces todo el proceso de autoedición lo pues ya lo traigo de serie es decir hay hay gente hay gente que no sabe maquetar un libro o si sabe maquetarlo a lo mejor mete mete la pata luego al crear un arte final para imprenta que es quizá el paso más crítico a la hora de sacar una una publicación pero yo es que esa parte ya la tengo la domino entonces para mí no resultó ni mucho menos un drama el drama el drama ha sido enviar 400 libros por mi para mí y para la oficina de correos de la avenida de la raza de Sevilla que desde aquí le saca su amabilidad porque aparecer por la puerta cada día con 15 libros era para verlos tengo una pregunta para Sencianes y también para Fran ya de paso relacionado con el libro ¿crees que un artista necesita dejar una obra para sentir que es artista o así lo dejo es decir es importante que la gente lo vea es que es imprescindible es decir coger y hacer cosas esto es como se cae un árbol si no hay nadie que lo ve se cae un árbol que nadie ha visto que se ha caído entonces si tú coges y te pones a trabajar por lo menos mi perspectiva te pones a trabajar y en una pieza estás dedicándole yo que sé vale que se llevan dos o tres o cuatro piezas unidas por lo menos como yo trabajo y tarda tres meses trabajando lo haces porque piensas que coge que esto lo voy a colocar en algún sitio o lo estoy haciendo para ponerlo en alguna exposición o poner el intento de coger y de meterlo en alguna exposición en mi caso no en el caso de esenciales yo creo que coge y es lo mismo no sé el grupo de contestar coge si hacen las cosas y no las ve nadie vale que tienes un componente también que hacemos cosas que coge y nos las guardamos y que no queremos enseñarlas porque coge y son nuestras pero yo creo que coge ese componente de mostrar le da sentido por lo menos para mí sí yo también creo aunque la pregunta no era para mí pero yo también creo que está claro que la finalidad bueno no es la finalidad per se pero una de las finalidades para que la obra sea considerada obra también tiene que haber un público que lo vea ¿no? si no vamos no sé yo también creo que tiene que ser así perdón esenciales 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 no bueno sí en cierto modo en cierto modo sí lo que pasa que por ejemplo a mí en mi caso lo que me mueve el salir al campo no es no es el luego el tener un material para mostrarlo yo salgo al campo porque disfruto en el campo y lo que es decir si yo me traigo material del campo pintura ya estoy ya estoy teniendo algo que dejar que lo dejaré a mi sobrino y vete tú a saber lo que hará con ello mi sobrino ¿no? cuando yo no esté pero además yo soy un poco con el tiempo me he convertido en antiexposiciones totalmente porque soy mucho más fan de las redes sociales que de las exposiciones se invierte muchísimo dinero y muchísimo tiempo en montar exposiciones que luego no tienen el alcance que pueden tener las redes sociales ¿crees lo mismo Fran? perdón las exenciones pero Fran creo que está menos acostumbrado a hacer exposiciones ¿no? hablo de España ojo a ver para mí el coger y participar en una exposición determinando también en determinadas exposiciones a mí yo cojo y cada dos por tres recibo lo mejor alguna llamada de gente que quieren hacer una exposición y a mí no me interesa para nada porque coger es lo que estoy diciendo que son exposiciones que cada vez que te metes en un fregado para montar una exposición o para participar en algún certamen o algo tienes que dedicarle un tiempo enorme y en algunos casos como si no tienes repercusión o no o ves que tú que no tienes no te están tratando dignamente yo personalmente rechazo ese tipo de posiciones cuando vas a una cosa que tú creas que merece la pena que te merece la pena coger y que por lo menos que valoren lo que tú haces me explico no porque en el mundo del arte que yo nosotros somos los papás de Picasso nosotros somos pintapalomos entonces en el mundo del arte coger y algunas veces se nos trata un poquito como mira que bonito el pajarito si muy bonito y no no piensan en el trabajo y en lo que implica ese pajarito y en las horas que se le tiene que echar el pajarito y lo que estamos diciendo tienes que conocer el pájaro has vivido con el pájaro y eso parece como que no como que tú has cogido una foto y tú la has copiado y cuando me tratan así yo paso de exponer en un sitio que coge y que me dicen ay que bonito el pajarito me explico no ¿creéis que hay suficiente cultura artística en España? yo creo que siempre nos quejamos un poco de lo mismo no sé si esto va evolucionando o no si se valora lo suficiente si bueno no sé yo tengo aquí un montón de preguntas que hacemos no sé te puedo contestar sí contestar como profesor de secundaria yo llevo 15 años trabajando de profesor y cada vez que cambian el color político hacen una nueva ley y le quitan horas a plástica eso es un definitorio de la importancia que se le da en España a las artistas y sin embargo y sin embargo están creciendo mucho los posgrados por ejemplo como en el que tú trabajas ¿no? en el que coordinas Blanca incluso las academias ilustraciencia o este otro máster que creo que hay en una universidad en el país vasco en realidad está creciendo ese tipo de formación creo pero tendríamos que ser parado perdón perdón no me das la sensación de que siempre ligado a perfiles de carreras científicas porque es verdad que vosotros tres por ejemplo venís de carreras de artes o historia del arte o bellas artes pero sí que es verdad yo por ejemplo que yo vengo de las ciencias y después me apunté al tema de la ilustración pero mi mente venía ya condicionada con el con el programa científico y la sensación que tengo es que al final es como que falta este tipo de formación o sea que se está demandando mucho ¿no? que lo aquí separaría una cosa perdón Fran digo yo separaría aquí una cosa y que también tiene que ver con la pintura naturalista y la ilustración científica es decir y que tenía que ver también con la pregunta que os hice antes que esto del hecho de la obra ¿no? porque una cosa es un ilustrador y la otra cosa es un artista de wildlife art entonces un ilustrador por ejemplo lo que decíamos antes que para Fran era importante exponer un ilustrador normalmente es una persona anónima que pone sus dibujos en una obra y que muchas veces solo aparece como un nombre pequeñito y ya está lo conocen dentro de su círculo y pocas cosas más entonces cada vez hay más interés por la ilustración científica sobre todo porque todos los que has nombrado ahora es sobre ilustración científica puramente que ahora hay como un resurgimiento y como una vuelta a interesarse en este sentido que es mayoritariamente dentro de un sector pequeñito no nos olvidemos que la gran mayoría de la sociedad como decía Fran esto no lo conoce ni sabe que hay una persona yo ahora he hablado de ilustración científica que detrás de su póster de tiburones lo ha dibujado o detrás de su recreación del T-Rex hay una persona que lo ha dibujado entonces sí que hay un interés sobre este pero aún falta mucha educación mucha educación plástica pero plástica de sensibilidad a la imagen visual porque aún no está vienen muchos alumnos porque hago clases un poco también a veces a gente mayor y me viene gente de 50 años que me dice o de 70 que dice yo es que siempre he querido dibujar pero en la escuela me dijeron tú eres una patata no vales y a partir de aquí una posibilidad se trunca y es así entonces porque cuando empecemos a pensar que se puede aprender a dibujar sin ser un Velázquez pues ya lo tendremos todo hecho pero te exigen esto siempre pero es que el principio ya está mal es decir en primaria no hay profesores de plástica como tales sino que es un maestro que coge le pone a los niños dibujitos y los dibujitos que hacen es para conseguir motricidad fina para coger y para empezar a escribir no porque coge y tenga una finalidad creativa etcétera y se fomente la creatividad y se fomente el lenguaje visual como un lenguaje más que deberíamos de controlar y más en el mundo en el que estamos viviendo lleno de imágenes que vivimos en las redes sociales y que siempre están mandándonos imágenes eso para mí es una lucha perdida como digo yo porque cada vez es frustrante y a mí ya me da miedo cuando la nueva ley está a ver de que va a llegar a ver la CELA que coge y a ver cómo nos dejan ¿me explico? porque coge y cada vez nos denostan más y me consta que por lo menos la gente que yo conozco que dan clases en facultades de bellas artes los máster están empezando a caer es decir que cada vez cuesta la propia vida que entre gente que le llame la atención el arte es decir cada vez menos estudiantes de bellas artes entonces eso ¿cómo es Fran? ¿cómo es el perfil de personas que se apuntan a tus cursos en la escuela libre de artes plásticas de pliego? allí hay un te encuentras yo creo que como casi cualquier curso que te puedas hacer de relación con las artes creo te llega mayoritariamente alumnos de facultades que coge y quieren especializarse en en este caso es en fundición es en dibujo y fundición es decir yo vengo de yo sigo la trayectoria de Venancio Blanco ¿vale? no sé si lo conocéis Venancio Blanco es uno de los grandes exponentes para mí de la escultura del siglo XX español este hombre le daba muchísima importancia al dibujo entonces viene gente con ese perfil de que quiere aprender a dibujar y a hacer esculturas porque es indisoluble es decir para tú aprender algo si es recoger algo tienes que dibujarlo es decir y la mejor manera de aprender por ejemplo claro el libro de Senciane es Doñana y está aprendiendo está recogiendo Doñana y lo está metiendo en un libro luego lo que me preguntaba la mayoría son alumnos de facultades pero también nos vienen algunos alumnos de escuelas de arte que en muchos casos vienen mejor preparados la parte artesanal tienen más más claro la parte artesanal de todo proceso artístico y luego personas que son los que estaba comentando Blanca el típico persona mayor que tenía esas inquietudes y por necesidades de la vida no pudieron estudiar y ahora pues ya que estoy jubilado voy voy a agarrarme ahí un poco lo retomo y las personas esenciales las personas que participan en los talleres que sueles hacer de forma anual a ver si se puede retomar cuando pase el COVID que yo iba a ir este año pasado y me quedé y me quedé sin taller qué perfiles te encuentras qué es lo que te pide la gente que quieren aprender de ti bueno es que los talleres míos ya tienen un estímulo muy poderoso que es el parque nacional de Doñana Doñana se vende simplemente con nombrarla entonces vale que vienen aprender más que aprender a ver un poquito cómo se trabaja del natural sobre todo perfil no hay ningún perfil establecido viene desde gente muy joven a gente muy mayor viene gente sola a gente que viene acompañada me han venido gente de Noruega me ha venido gente del Reino Unido nada más que para estar tres días en mañana imagínate y sin tampoco sin ninguna base hay gente que viene con muchísima base incluso he tenido pintores profesionales en el taller como la grandísima Rocío Cano que estuvo hace dos años y gente que no o que tiene muy poca lo que quiere es pues un estímulo soltarse y básicamente pasar tres días o cuatro días compartiendo con otro montón de gente pues experiencias en el campo Doñana eres un privilegiado tío es que Doñana se vende sola es que tú te dices a la gente que vas a estar cuatro días en Doñana pintando que lo que menos le importa es quien le dé el taller que la gente se va la gente se va muy alucinada con los cuatro días que pasamos aquí de hecho hay gente que repite año y año y año yo creo que yo creo que es verdad que bueno lo que estáis comentando que que falta bueno sobre todo que comentaba Fran que falta que falta esa como esa conexión y cuando cuando creo que pienso que cuando tienes esa conexión de ponerte a dibujar a pintar y luego encima estás en un entorno fantástico y encima estás aprendiendo muchísimo porque 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 es también lo que comentabas tú Blanca que realmente cuando te pones a dibujarlo es cuando empiezas a conocerlo y dices pero si es que es que esta o se cierra así porque no sé qué o fíjate como le da la luz y entonces es lo que crea el volumen entonces esa experiencia del ponerte del ponerte simplemente y sobre todo el que no te esté juzgando nadie ese poder expresarte que es súper importante para el humano es que necesitamos expresarnos y es verdad que el dibujo es una de las primeras cosas que efectivamente se nos dice no tú no vales yo que sé tú tienes mala letra y nadie te dice que dejes de escribir porque tienes mala letra ¿no? Sí José bueno yo recuerdo yo recuerdo cuando estudié en la escuela de arte que una de las de de las condiciones de la escuela de arte en Málaga que ponían los profesores de dibujo eran pues eso mesas enormes todo el mundo junto y los profesores el profesor de dibujo especialmente Juan obligaba a todo el mundo a ir de mesa en mesa viendo y comentando los trabajos de los demás y eso eso hace que la gente pierda un poco el miedo a la vergüenza de mostrar su trabajo y de ser criticado o sea criticado entre comillas con críticas constructivas ¿sabes? y solo ¿no? constructivo y actualmente actualmente desde hace ya unos cuantos años los colectivos Urban Sketchers que no sé si conocéis han facilitado el acceso al dibujo a mucha gente de esa que le daba vergüenza ponerse porque qué dirán que no sé qué no sé cuánto y esos colectivos salen sin ninguna pretensión utilizando siempre cuadernos sin la pretensión de eso luego pues poder exponerlo en una exposición y eso hace que la gente se libere mucho eso hace que la gente se libre mucho yo te puedo contar una eso ya también es mucho son los cuelgues de cada uno un segundo llevamos una hora vamos a alargar este ratillo lo último que queréis comentar y lo dejamos ¿vale? si queréis porque si no igual nos pasamos de hora es que una hora da para poco pero bueno cortísimo así que mira si queréis lo que querías comentar para concluir después si quieres concluir tú Fran y después tú Blanca y así ya nos despedimos y ya vale se me ha ido maña se me ha ido lo que tenía que lo siento retomando un poco lo que es importante yo creo que tanto de la ilustración como de la escultura como de la pintura o el wildlife art es volver a reconectar a la gente con el mundo natural y tanto si es observando como si es dibujando porque cuando vas con la gente a dibujar al campo y le dices párate y mira este pájaro párate es párate en esta sociedad que vamos acelerados que cuando miramos al cielo que la gente te dice mira ya vienen las golondrinas y no saben que son pencejos solo por esto que tú le dices párate un momento y mira solo esto solo esto ya es cambiar la conciencia y solo cambiando la conciencia vamos a cambiar el mundo no es que de Nancy lo comentaba de que el dibujar no es hacer una foto para dibujar tienes que mirar mucho y cuando miras una cosa mucho y eres capaz de plasmarlo terminas enamorándote entonces salir al campo a dibujar al final terminas amando el sitio donde al final terminas amando la naturaleza yo me quedaría con eso muy bonito senciana si ya te ha venido lo que querías decir bueno pues que nos dices para acabar después de lo que han dicho mis dos compañeros que quieres que os diga pues nada la pintura la pintura es una una forma buenísima de acercarse de acercarte a la naturaleza y te enseña a aprender a ver ¿sabes? aprender a ver a mirar a observar lo que pasa que claro hay veces que los esto no es comprarte una cámara de fotos y tener resultados a los dos días ¿sabes? es un proceso muy muy largo y eso hay mucha gente que no no está dispuesta a pagar ese precio proceso de años de hasta que consigue resultados claro bueno yo saco como conclusión también que que dibujando se desarrolla la paciencia igual que observando ¿no? y que en estos vamos yo me quedo con eso que en estos tiempos en los que parece que hay que consumir imágenes y nos bombardean constantemente pues hay que hay que hacer esa esa reflexión pararnos como dices ¿no? Blanca y y relajarnos y y bueno y aprender a hacer las cosas de otra manera así que bueno pues creo que vamos a dejar aquí el coloquio muchísimas gracias a los tres ha sido un placer la verdad es que me quedaría un montón de rato más hablando con vosotros igual lo podemos repetir esto en algún otro momento aunque sea enjera de ver sobre este evento y nada lo dicho pues que os vaya muy bien y un beso muy fuerte para todos ¿vale? igualmente gracias adiós a todos adiós